Peques aprenden jugando Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratis, puedes hacerlo desde aquí. Hoy vamos a aprender sobre los determinantes. Los determinantes son palabras que acompañan al nombre y nos dan información sobre él. Existen diferentes tipos de determinantes. Artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Los artículos nos indican si se trata de un ser conocido o desconocido. Se dividen en determinados, el, la, los, las e indeterminados. Un, una, unos, unas. Los demostrativos nos indican su proximidad o lejanía con relación a la persona que habla. Se dividen en cerca, este, esta, estos, estas. Distancia media. Ese, esa, esos, esas. Y lejos. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Posesivos, indican posesión o pertenencia. Si dividen en un solo poseedor, mi, tú, su o en varios poseedores. Nuestro, vuestro. Numerales, indican número u orden. Se dividen en cardinales, dos, tres, cuatro o en ordinales, segundo, tercero, cuarto. Indefinidos. Indican que se desconoce la cantidad exacta de lo nombrado. Por ejemplo, Alguno, pocos, muchos. Interrogativos y exclamativos. Acompañan el nombre en oraciones interrogativas o exclamativas. Por ejemplo, ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuál? ¿Cuáles? Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos. Adiós.